Pues la verdad es que muy bien, tío, he de decirte que antes, cuando se acababa un tema, es como que, la palabra no es emocionarse, pero como que estaba mucho más pendiente de todo, ¿sabes? De a ver si ha salido de tal, no sé qué, que se habla de tal, pero últimamente solo he relajado un poco y no me fijo tanto, ¿sabes? Dejo que salga, comento un poco a mi círculo tal, más cercano que les ha parecido y tal, y voy para adelante, tío, y voy con el siguiente proyecto, porque si no es como que... Pero bueno, yo creo que muy bien, muy bien, dentro de lo que cabe, desde el viernes ahora, buen feedback, buen feedback. Hombre, ahora, en 2023, al final del todo, saqué algo, pero vamos, que sí, ha habido un parón enorme y, nada, básicamente ha sido porque, pues, por falta de gestión y mala gestión con equipos y tal, sentirme cómodo en unos sitios y en otros no, básicamente ha sido como una época de reencuentro, de paralizar un poco todo para saber dónde estaba y, bueno, pues hasta ahora que ya hemos decidido que era buen momento para sacar. Sí, sí, gracias a Dios, o gracias a lo que sea, tengo el poder de poder trabajar en esto, estoy agradecidísimo y de estar con la música, ¿no? Eso nunca se me ha perdido, es lo único que me motiva, pero... Pero sí, poco a poco mejorando, sí que es verdad que ahora mismo no soy un tío nuevo, de repente, ¿sabes? Sigo teniendo mis miedos y mis cosas que tengo que ir puliendo, pero ya te digo, mucho mejor, mucho mejor, con las cosas mucho más establecidas, yendo a mis sesiones de terapia cuando se necesitan, porque es muy importante, hay que estar ordenado en todos los sentidos para poder ser creativo y dar el callo, así que eso, pura organización dentro de lo que cabe, en mi caos de vida y creatividad a full, a saco. Sí, yo creo que eso es evidente, ¿no? Al ser artista, y los que no son artistas, ¿sabes? Pero si eres artista, obviamente tienes que ir para ordenarte porque no es normal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy una persona que desde siempre se me han dado mal las personas, o sea, no mal, pero como me da mucha vergüenza cosas y como que las relaciones, pues tengo que tener mucha confianza y demás, pues sí, como que no se me da bien relacionarme, por así decirlo, en muchos aspectos, y eso sumado a toda esta vorágine y toda esta locura de la música y demás, yo creo que, vamos, tiene que ir acompañado de una buena terapia, porque si no es un desastre. Bueno, a no ser que estés fuerte como un roble de cabeza y lo tengas todo súper claro, pero vamos, creo que será un 2% de la población. Pues mira, tío, todo este tiempo también me ha dado para pensar eso, para... sí que es verdad que yo quiero hacer un proyecto que tenga concordancia, que las canciones tengan que ver una con la otra y que tenga muchísimo más significado entre todas estas, pero no es el momento. Creo que ahora voy a ir sacando estos singles, que son un poco de su padre y de su madre, con el pop, por así decirlo, que traía de antes, con unos toques de innovación más electrónicos y demás, y ahora mismo estoy en ese proceso. Voy a sacar singles hasta que creamos. A lo mejor, quién sabe, de esto hacer un pequeño EP para ya prepararme al siguiente proyecto, que tengo muchas ganas. Sí, totalmente, me ha servido para, pues lo que tú dices, absorber de otros ámbitos, totalmente. Yo tenía claro desde hace bastante tiempo, bueno, es que bastante, es que pasa tan rápido la vida en general, pero en la música más todavía. Es como que yo ya tenía preparado, tenía pensado como mezclar este pop y demás con la electrónica, y este paroncillo, por así decirlo, me ha servido para eso, para coger las cosas que me gustan de la electrónica, las cosas que me gustan del pop y hacer una fusión. Y yo creo que está dando resultados que me gustan mucho, la verdad. Son bastante distanciados, o sea, muchas cosas que yo hice anteriormente, pero no por ello voy a dejar de hacerlo, ¿sabes? Entonces, guay. En estos próximos meses va a ser así, va a ser todo un poco como un pop más electrónico, más de disco, ¿sabes? Más de club. Y luego ya volveré después con otra vez lo intenso. Que nunca deja de ser intenso, porque soy un intenso de la hostia, pero más todavía. Claro, por eso he desoxigenado un poco. Sí que es verdad que yo ante la pregunta de ¿en qué te has basado en esta canción? Es como que a veces me cuesta mucho porque realmente la fuente de inspiración considero que viene del mismo lado, ¿sabes? Es como una movida que ahí está. Evidentemente son necesidades que tú tienes en tu diaria que a lo mejor no eres capaz de captar, ¿sabes? Pero como que la inspiración viene del mismo lado, ¿sabes? Por así decirlo. Claro, pues mira, ahora en poquito, en un mesecito y medio, empiezo con la gira de salitas que tengo preparada en España, que estoy muy ilusionado por ello. Por fin, de vuelta al ruedo y más contento todavía porque anuncia los boletos de México y de Argentina y están yendo genial. Estoy recibiendo un amor brutal que no sabía que existía. Bueno, sí, porque me escribo con ellos por redes, pero ha sido como brutal, ¿sabes? Y estoy agradecidísimo y súper contento. Hay que dar la talla ahora. Totalmente, claro, claro, claro. Yo, vamos, agradecido a todo lo que venga, ¿no? Yo he aparecido en esta serie mundial, que se llama Élite, y siempre estaré agradecidísimo, ¿no? Y si esto se puede juntar con mi vida musical, por así decirlo, pues bienvenido sea. Y de hecho, en el mundo de actor me estoy preparando mucho más. He estado en un seminario, ¿cómo se llamaba? Bueno, unas clases de interpretación que se llama Fernando Piernas, que es increíble, o sea, es una persona que es brutal. He estado ahí una semana intensiva y preparándome para lo que venga. He rodado también una película de Locomía, del grupo de Locomía, que fue increíble, la verdad. Un montón de cosas nuevas conocí y sale en abril, así que a tope, a tope, tío. Sí, es muy complicado. Encima yo, tengo 25 años, tío, pero siento que las cosas, no sé si ha sido mi propia cabeza que oprime lo malo y tal, pero es como que las cosas se me olvidan muy rápido, tío. Me da mucho miedo, mucho miedo. Y, por ejemplo, eso es una de las cosas que sí que me meto mucha caña, ¿sabes? Considero que tengo que aprender mucho más, evidentemente, no hay que parar de aprender en mi faceta de actor, porque hay huecos que me impiden, por ejemplo, el hecho de aprenderme una separata es como que se me olvida y demás. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Hombre, no lo sé. Yo solo sé que, bueno, que los hice con mucho amor y con mucha confianza en la música, gracias a Dios, pues es en lo que más confianza tengo, por así decirlo, y esos temas salieron de mi corazón. A mí me gustaban mucho y me alegro que hoy en día le puedan seguir gustando a gente y se sientan identificados con ellos, ¿sabes? Entonces, muy guay. Guay. Ahora que se preparen para más, porque vienen muchas más canciones. Nada, el tiroteo es una bomba nuclear, tío. El tiroteo fue increíble. De hecho, agradecidísimo. El tiroteo también a Marc y a Rau por haber colaborado con ellos y por haber hecho, por haber dado vida a este hit, ¿sabes? Porque yo hay veces que me paro a pensar en lo que estoy viviendo y tal y tenemos que agradecer constantemente lo que estamos viviendo porque es una puta locura, tío. Es un hit mundial ese tema, ¿sabes? Y no sé, formar parte de él es un puto orgullo y agradecidísimo, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Increíble. Pues mis ambiciones, evidentemente que salgan los directos lo mejor posible y que todas las salidas de los temas salgan lo más guay posible, lo más tranquilo posible. Y en lo personal, tío, pues quiero estar más tranquilito, quiero estar con mucha paz, quiero ir a mi alrededor, rodearme de los míos y de las mías y estar a gusto con todo el mundo porque estoy harto de las críticas, de las cosas malas. No sé, me molaría en un futuro hablar con gente y dejar las cosas claras y que haya como más perdón y estar viviendo una vida de paz, tranquilidad, armonía y mucha música y mucho arte y volcarme al 100% en la creatividad.